La Escuela de Artes Musicales de la UCR representó la ópera Pagliacci del compositor italiano Ruggiero León Cavallo. Sus funciones se realizaron en el Teatro Popular Melico Salazar y contaron con la participación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica y un elenco de más de 90 artistas, entre cantantes y actores. La dirección escénica estuvo a cargo del artista italiano Massimo Pezzutti y los personajes principales fueron interpretados por docentes de la Escuela de Artes Musicales y la participación especial del barítono Andrew Stocchi, profesor invitado de la Universidad de Arizona. La ópera Pagliacci cuenta la historia de una compañía de actores que llega a un pueblo para presentar su espectáculo. Sin embargo, sucede una tragedia por causa de los celos del personaje principal, el jefe de los payasos. Una obra muy actual en su temática sobre femicidio. Gracias por ver el video.